y ahora colgándose del aro buena canasta de johnson con mucho talento buen tirador buscando a dylan ennis después de esos dos triples consecutivos vaya recital de dylan ennis 3 de 3 para dylan ennis rebote largo es para vito brown con surna a la media vuelta vito brown vaya tapón de surna taponazo de surna de iris bertans de 3 el triple de de iris barras coloca por delante cosorra el betis más 5 sanon evans a segnes espectacular con la yema de los dedos ha capturado esa bola que le enviaba sean orébans para la liu que viene el pase buena anticipación defensiva vamos a ver llega el mate de espaldas espectacular johnson tercero como vio la llegada de su compañero quiso ser generoso 14 asistencia para evans 14 asistencia para evans puntos menos de cuatro minutos john surna protegiendo la pelota la saca por fuera para califa dio slaughter califa dio va una mano hacia abajo califa dio bueno ya cinco a ver si va a poner más más emoción todavía el descenso no balón por fuera nico brusino es la autor de tres el triple de slaughter completamente solo el triple de slaughter se coloca ahí lo tenemos a tres ya que wayley le ofrecía el bloqueo 8 de posición 7 segundos se marcha como vaya canastón de ser una nueva madre mía quien le defendía protege sanonevas busca la falta personal sanonevas no la pitan los colegiados gola por fuera ojo may torres de 3 triplazo de may torres para sellar la posible permanencia el coso real betis se salva con esta victoria vaya final de temporada va a favor y